Hola, usuarios del youtube, vamos a hacer una pequeña, un pequeño conoscamos a Dragonborn Raining Blast Si, esta es la versión demo del juego, debido a que no lo tengo comprado Porque estoy esperando que salga el 2, si, estoy esperando que salga el 2 Vamos a hablar con Goku Bueno, esta pequeña demo viene con 3 personajes, pero bueno, ya Solo para probar un poquito Así que vamos, hace tiempo que no subo un video, debido a que estuve en Santiago en el evento Y... bueno, vamos a jugar un ratito esto Sé como moverme, sé que los movimientos y todo eso El juego es bastante bueno, yo, a varias gente no le ha gustado porque cree, no sé El Femal, Tenkaichi 3 y todo eso, pero yo lo encuentro bastante decente De verdad, a mi me gusta, yo lo juego en la consola de mi hermano, la Xbox 360, que lo tiene pirata Pero bueno, ya vamos a enfrentar a nuestro Goku contra Goku No sé si puedo creerlo, porque no sé si el juego es un juego en el juego, le tengo que eliminar a mi hermana ¡Ah! Mierda muchachenson A ver si me acorde Bien, bueno ¡UH! ¡Me cubrió! ¡UH! ¡Mierda! Puta, la madre Combate con el Loya, ahí sí No le voy a llegar Vamos a ver dónde se fue Mierda Debo omitir que los combos para hacer acá Es mucho más fácil que el Tenkai, chiquito Son mucho más sencillos Pero bueno, el escenario Puta, no le quiero Quiero hacer un cheque de poderes Aunque esta computadora está en la zona Me podría subir el nivel Feliz Ahora Goku, transformate Acá pasa que le voy a hacer como el Pico Ya Vamos Puta, no lo tiro Vamos a ver si es que es un cheque de poder Ya Y le decimos Pico Bueno, ha sido eso la pequeña demo de Dragon Ball Running Blast Yo lo compraría Pero Como va a salir el Dome Prefiero aguantarme Eso, espero que les haya gustado el video Conozcamos a Dragon Ball Running Blast Y eso Recuerden comentar y suscribirse Adiós